Hola que tal amigos como están yo soy Karen y en el vídeo de hoy vamos a estar poniendo a prueba una manualidad que vi en internet que era hacer unas rosas muy bonitas con papel crepe vamos a hacer esto porque yo he visto realmente muchas manualidades en internet que están haciendo ahora y subiendo vídeos que a veces te deja como será verdad que eso funciona y que haciéndolo así es más fácil más rápido y más económico entonces lo que vamos a hacer es probar esta manualidad que le voy a dejar aquí por la pantalla para ver si realmente funciona la vamos a estar calificando dependiendo de cómo nos queda el proyecto con aprobado un intermedio o con un big fail espero que les guste el vídeo y si ustedes tienen alguna manualidad que me quieren ver intentando por favor déjenme un link aquí en la cajita de descripción donde yo puedo entrar y ver la manualidad y le estaré enviando saludos a la manualidad que yo escoja espero que les guste el vídeo y ahora sí manos a la obra bueno según el vídeo esto se hace con materiales fáciles de encontrar y poquitos vamos a utilizar papel crepe en distintos colores vemos que en el vídeo tiene esto como los pétalos más grandes y esto para el centro y también se utiliza un platito de estos desechables y por supuesto unas tijeras y silicón o cualquier tipo de pegamento ahora sí vamos a pasar a construirlo según el vídeo o sea vamos a seguir exactamente los mismos pasos para ver si realmente eso funciona y podemos hacer esta manualidad y que nos quede lo primero que vamos a hacer es abrir el papel crepe y lo vamos a recortar del ancho que queramos que nos salga nuestro pétalo entonces yo lo voy a recortar de este ancho y ya que lo tenemos recortado lo siguiente que dice el vídeo que debemos hacer es doblarlo a la mitad así y recortar la forma de pétalo que nos quede muy bien si hay alguna esquinita que se se fue la arreglamos y vamos a tener algo así luego de esto lo que hace la chica del vídeo es enrollar esto aquí abajo así como arrugarlo y después con la pistola de silicón lo vamos a pegar entonces ya que está pegado aquí lo que vamos a hacer es estirarlo un poco agarrándolo desde el centro con mucho cuidado porque el papel crepe es muy delicado y lo vamos a estirar así para darle una forma que parezca más un pétalo y lo vamos a separar un poquito también para que nos quede ya algo como esto de esto hay que hacer según el vídeo de 8 a 10 pétalos bueno el tutorial dice que también debemos hacer de 6 a 8 pétalos más pequeños de los que hicimos eso es para la segunda ronda de pétalos entonces es el mismo paso marcarlos dividirlos así recortar la forma de pétalos los arrugamos y con la pistola de silicón pegamos aquí un poquito y volvemos de nuevo y arrugamos la puntita vamos a anchar un poco y a separar las hojitas y nos debe quedar algo así vamos a hacer con esto de 6 a 8 pétalos y después vamos a empezar a pegarlos en el plato ahora vamos a hacer los pétalos del centro los más pequeñitos de todos y el vídeo dice que lo que debemos hacer es recortar y doblar un rectángulo en varias partes para formar pétalitos pequeñitos pequeñitos y los vamos como apretar por la parte de abajo para que nos queden así sueltitos no con forma de pétalos como los otros pero si más pequeños de estos hay que hacer más o menos de 8 a 10 también nos debe quedar algo así y lo que tenemos que hacer es apretarlos por aquí abajo así hacerles así es muy sencillo solamente juntarlos abajo lo bueno del papel crepe es que es muy fácil de manejar en el vídeo de que estamos poniendo a prueba yo veo que yo utilizo un papel crepe que es más grueso así que por eso tal vez este proyecto no me quede igual pero si ya yo tengo conciencia de que no me quedo igual porque el papel que yo utilicé no es tan grueso como el que utilizan en el vídeo del papel crepe es muy fácil de usar la ruta porque yo utilizo un papel crepe que es muy fácil de usar la ruta de bomba la ruta de bomba el papel crepe y la ruta de bomba entonces ya tenemos los pétalos del centro y por último nos falta lo que sería la parte de adentro y esto se hace muy fácil esto solamente hay que recortar un pedacito de papel jepé así nos va a quedar como una tira grande yo lo corté así directo para no tener que hacerlo así a todo lo largo sino así directo es más fácil entonces lo que tenemos que hacer es recortar sin cruzar al otro lado y ahora si lo vamos a abrir y lo vamos a enrollar así vamos a apretar en la parte de abajo para que vaya abriendo entonces cuando estemos llegando ya al final vamos a ir pegando con silicón para asegurar vamos a abrir aquí y vamos a recortar el exceso por aquí abajo para que nos quede así ahora sí vamos a pasar a pegarlas en el plato y como muestra el vídeo primero se empieza con las hojas más grandes con los pétalos más grandes y estos hay que pegarlos paraditos así entonces esta parte según el vídeo hay que doblarlas un poquito ahí ponemos un puntito de silicón y lo vamos pegando con mucho cuidado por último vamos a pegar el centro bueno lo último que dice el tutorial es que debemos arrugar los pétalos aquí en la partecita de arriba y como que separarlos un poco para que la flor tenga más volumen y así es como nos queda nuestra flor se ve así de frente y miren por los lados esto se puede pegar este es el plato se puede pegar normal yo pienso que esta manualidad si funciona y le voy a dar un aprobado pese a que yo utilicé el papel del papel crepe que no era porque este es muy blandito y el que usan en el vídeo es un poquito más grueso si ustedes consiguen el más grueso esto le va a quedar hermoso a mí realmente me gustó el resultado miren qué cosa más bella y fácil de hacer y tiene la ventaja de que este plato con un poquito de silicón pega donde sea hasta con tape y doble cara pega también miren qué hermosura de flor a mí realmente me encantó es gigante ustedes saben que también la pueden hacer con un platito más pequeño y si quieren hacerla aún más grande en vez de utilizar un plato también pueden utilizar un cartón y lo recortan redondo y la pueden hacer del tamaño que ustedes quieran espero que les haya gustado mucho el vídeo de hoy y no olviden comentar compartir suscribirse y darle like a este vídeo nos vemos en el próximo vídeo bye